Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo ¡Hola, Terricula! Último video del año ¿Qué? Como apuesto que ya leyeron el título de abajo, pues... ¡Comencemos! En el 2014 tuve el cabello de colores Creamos un web show con mi hermana llamado AM Gateamos en el Transmilenio como si no hubiera un mañana Convertimos a nuestro mejor amigo Mateo Ramírez en un chico superpoderosamente malvado Estuve en una fiesta con Miranda y Bañez Cumplí mi sueño de ser director y productor de un magazine infantil Fui al concierto de One Direction y estuve a un metro de ellos ¡Ajá! Celebré mis 20 años en un restaurante supermágico Creamos con mi mejor amigo Botonet, un canal que se llama Kikir y Meow Mi youtuber favorito, Osea Guavir, respondió a un tweet mío en uno de sus videos Y casi me desmayo Me volvió a pintar el cabello de negro Tomé la decisión de subir videos de lunes a viernes durante 3 meses Pero por la universidad y esas mamadas, no lo logré Pero logré hacer 2 meses ¡Yay! Y creo que fue la mejor decisión de toda mi vida ¡La mejor! Mi youtuber favorito, Osea Guavir, me empezó a seguir en Twitter Y me comentó en mi video Mi alter ego le empezó a enseñar a la gente a ser sexy Creé un personaje llamado Chester Bipolaridad Que lo odio, ¡lo odio! Hice todas las coreografías de High School Musical con mi mejor amiga Sofía Fui a la marcha cosplay, haciendo cosplay, de Sora, del juego Kingdom Hearts ¡Llegamos a los 5.000 suscriptores! Fui policía por un día Estuve de prensa en un concierto de Tintop, que es una banda de K-pop Y le di nalgadas a una niña que no conocía ¡Upsi! Abracé a GoDiegoGo en los Kids Choice Awards Hice un super performance en Coca-Cola FM Me entrevistaron para el programa del Gran Fan Mario, el vocalista de Doctor Crápula, se convirtió en mi nuevo mejor amigo Salí en el comercial del English Day de mi universidad Estuve en la parodia de Glee, que hicieron mis mejores amigos Sefza y Nick Bailando con mi mejor amiga Sofía Otra vez Me hicieron una entrevista así toda choco chévere Para una universidad Estuve en una conferencia en las oficinas de Gogol Fui el realizador del detrás de cámaras de un cortometraje Llegamos a los 10.000 suscriptores Estuve haciendo el reto del Con mi mejor amigo Sebastián Villalobos Le di el mejor regalo a mi novia y mejor amiga Matu Garcés Hicimos el YouTube Challenge Challenge Con mis mejores amigos de Sefza y Nick Nos depilamos las piernas con mi mejor amigo Juan Pablo Jaramillo Nos hicieron un photoshoot super kawaii a mi mejor amigo Botonet y yo Santa Claus me trajo un super regalo de Harry Potter Y una tostadora de panes Gracias Colombia Y ahora que me esperara en el 2015 Y antes de irme Hoy hice un pequeño juego en mi página de Facebook Que por cierto deberían ir y darle me gusta Así que acaba un super saludo para los ganadores Un saludo para Valeria Prado Gabriela Lucía Chacaltana Trigoso Zuli Vargas Lina Fernanda Gutiérrez What? Emili Godoy Luis Zapacheco Carolina Sánchez Estefani Sifuentes Andrea Suárez Y Daniela Bedoya Muchas gracias por participar en mi concursito Yo soy Ami Rodríguez Deli Hasta el próximo año Terricolas Y disculpen los errores Trabajo para la diversión Tengo un Charmander Charmander También tengo un Psyduck Amo Pokémon Tarara Vamos a bailar como Lady Gaga Charmander Psyduck 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 What? Antes de que se termine el video Quiero desearles un espléndido Y mágico año nuevo Terricolas En serio Muchísimas Muchísimas Gracias por todo su apoyo Y antes de irme No se pueden perder mi próximo video Por nada del mundo Porque Les tengo un concurso En el cual Ustedes Pueden salir En uno de mis videos Oh my God Lo dije Lo publiqué